Bueno, entrega de mercadería, estamos en la cabaña acá de Aguilar. Cuéntenos de dónde llegaron las donaciones. Bueno, nosotros estuvimos hablando con unos clientes en Tres Arroyo y de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires. Le comentamos el tema ese que estábamos pasando, la situación, y ni un problema. En un momento ya mandaron el depósito al supermercado y fuimos a retirar la mercadería. ¿A cuánta gente le están entregando hoy aproximadamente? Y capaz que llegamos a las 300 bolsas, a las 300 bolsas más o menos, 300 familias serían, viste. Porque todos los chicos tienen su familia, así que... Bueno, la gente que donó no quiere que se dé a conocer su nombre, ¿no? No, no, en realidad no. También nos dio una ayuda también María Eugenia, así que fue una gran ayuda. Y bueno, acá estamos entregando, como vos viste, y... Toda la lucha. Así que en la lucha. Con la Cámara también nos juntamos un poco, ellos también donaron un poco, la Cámara de Turismo acá esquina, así que... Estamos medio en conjunto haciendo esto hoy. Bueno, ¿en qué consiste la ayuda que tiene cada bolsa, más o menos? Y saber la cantidad, ¿qué tiene? Tiene... Tiene tres leches. Tiene dos kilos de fideos, dos kilos de arroz, tres kilos de azúcar, dos litros de aceite, conservas, harina, grasa... Toda la base, todo lo que más se usa, viste. Bueno, y a partir de ahora, ¿una espera de lo que tiene que ver con lo provincial también, o no? Para la semana que viene, no confirmaron nada. El 8, el 9, se hace otra entrega ahí provincial, en la Casa Verde. Eso ya está estipulado, ya sé, en el otro vuelo boletivo. Y esta también. Y creo que más o menos nosotros calcularle vos para... Después del 20, vamos a hacer otra bolsa más. Ya estamos juntando mercadería, así que... Nosotros de nuevo, como cabañeros y como guía acá, como la Cámara de Turismo, creo que después del 20 se va a entregar otra más. Muy bien. ¿Algo más, Daniel? No, no, agradecer a todo el pueblo de esquina, como siempre digo. Y si molestamos en algo, le pedimos mil disculpas. No es nuestra intención, pero lo demás sabemos que todo el mundo está en la misma. Y decir que nos apoyen, porque el turismo mueve todo, muchachos. Esto no es un tema simplemente de guía de pesca. El turismo mueve los kioscos, mueve por intermedio nuestro, hasta los comercios internos. Claro, que somos también, nosotros consumimos de este pueblo. Y todo se mueve en torno al turismo. El turismo es una de las industrias más grandes, que no larga un muro chimeneo. Pero, en el fondo, es muy, muy importante y involucra casi todo el pueblo. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Bueno, hablaban de la Cámara Empresarial de Turismo, está Jorge Cortés también, seguramente representando a todos. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Bien, todo bien. Acá acompañado a los guías, que bueno, tuvimos nosotros una entrega el sábado y lo que sobró y con la colaboración, bueno, de los muchachos y está un depósito fuerte de unos clientes de acá, de Jesús Ramírez, creo que se logró hacer otra bolsa más. Así que, no, nada, colaborando acá con ellos que están organizando esta entrega. Bueno, y además está contarle ya a la gente, somos repetitivos todos los días en cuanto a la situación actual que va, por ahora, creería que va para un poco más de tiempo largo. La verdad que no sabemos, realmente las dos cosas, el río, el trabajando del río y el tema este, así que bueno, yo creo que esto es mes a mes y ojalá que se libere, no sé, en septiembre y que todos podamos volver a trabajar. Muy bien, gracias a Jorge. Gracias a todos.